En los watts, por ejemplo, decía uno, con relación a lo que comentaba Monse, en mi experiencia se da mucho en Guanajuato y en otros estados y se debe conseguir un abogado de la zona donde se va a llevar la demanda. O sea, coinciden en que hay que buscar un abogado de la zona y él comenta específicamente que en Guanajuato se da mucho este fenómeno. Es lo mismo en cada estado. ¿No? Que, pues la ausencia de Dios y de la Biblia, ¿no? En las familias. Y desde luego tiene razón y la culpa es de los padres por no inculcar esa parte. Le dicen un chavo ahorita de 20 años, 18, oye, vamos a misa, mira que Dios, que esto, se ríe, se burla o no hace caso. O sea, no es importante. Cuando antes era un freno, ¿no? Pero hay de ustedes que no tengan un problema porque verás, dices, Dios mío, ayúdame porque ahora sí ya no sé qué hacer, ¿no? Ahí sí vamos a buscar y a prometer y a jurar, ¿no? Y bueno, otros que, pues, 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 no les digo. Hay de todo, ya saben, ¿no? Pero bueno, me da gusto que estén participando y atentos y opinando, ¿no? Muy buenos comentarios y muy buenas participaciones. Ok, vamos con las preguntas. ¿Las tienen a la mano? Porque como son bastantes, me hubiera gustado leer todas porque están algunas hasta medio raras, por lo que plantean que le serviría a otro para decir, bueno, ¿cómo se fijó en eso, no? Que como que no era importante, ¿no? Pero pues sí lo era, que le llamó la atención y sacó a colación el tema, ¿no? Si la tienen a la mano, por ejemplo, Hugo, nos comentas de tu pregunta dos. Digo, está bien la uno y la tres, excelente, pero digo, para ir comentando una de cada uno, este, adelante, ¿no? Hugo, ¿tienes la dos a la mano? Sí, profesor. Gracias. Este, la Leo. ¿Qué debía argumentar la demandada para argumentar el derecho a la deducción del costo de ventas? Debía argumentar la violación a los principios constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad, además del derecho de los contribuyentes a corregir su situación fiscal por motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Después de esto, pues, este, coloco los textos en los que baso mi comentario y recordemos que el artículo 31 constitucional en su tradición cuarta nos indica, bueno, nada más voy a irme a lo importante, nos dice que los impuestos deben de ser proporcionales y equitativos de acuerdo a lo que dispongan las leyes. Y aquí también hay este comento que, bueno, no se cumplió con el principio de legalidad, establecido en el artículo 58 del Código Fiscal de la Federación y 39 del Impuesto sobre la Renta. El artículo 58 nos habla de la presunción, ¿sí? Y aquí en este artículo, este, nos indica que tratándose de presunción, la autoridad debe de considerar un coeficiente del 20%, cosa que en el caso que nos hizo llegar, pues, estaban determinando el 100% como ingreso y no le permitían hacer efectivo el costo de ventas. Por lo tanto, si la autoridad está presumiendo, bueno, está presumitivamente determinando la utilidad, pues, debería de haber aplicado este artículo. Es decir, solamente aplicar el coeficiente del 20%, de esa forma determinaba el impuesto sobre la renta, y, pues, era el que le debería de haber exigido al contribuyente. Después, bueno, en el mismo artículo 58 vienen los porcentajes para diferentes giros, y habría que ubicar si el contribuyente demandado se encontraba en alguno de ellos. Después también, este, en el mismo caso, de acuerdo al artículo 39, de la ley del impuesto sobre la renta, nos habla del costo de ventas, ¿sí? Y ahí, este, en el documento que nos hizo llegar, señala que la autoridad no hacía efectivo el costo de ventas, porque hacía mención que estaba determinado de acuerdo a las compras. Y, revisando, pues, el artículo nos indica que, pues, se va a determinar el costo de ventas, sumando al inventario inicial, las compras y restando el inventario final. De esa forma llegamos al costo de ventas. Y de aquí, si los inventarios eran por la misma cantidad, pues, el costo de ventas iba a ser igual al importe de las compras. Con lo cual se puede haber justificado, y no habría razón por las cuales la autoridad le hubiera dicho que no era válido aplicarle el importe de las compras. Si hubiera, si se hubiera determinado de acuerdo a esta fórmula, pues, este, ese importe de las compras puede haber sido igual al importe del costo de ventas. Y, entonces, este, y aquí, pues, este, bueno, ¿cómo es que algunos controvillentes en la misma situación, pues, se les permite deducir el costo de ventas? Y a este controvillente, a este controvillente, ¿no? De forma que aquí, pues, estaría, estaría violando el principio de proporcionalidad y equidad. Principio en equidad, ¿por qué? Porque a algunos sí les permite hacer esa deducción, y a este controvillente, pues, no le estaba permitiendo. Proporcionalidad, porque, bueno, se debe de pagar los impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva. Y, en este caso, pues, a ese contribuyente le iba a resultar una carga mayor al no permitirle la deducción del costo de ventas. O sea, fue el análisis que hice de la pregunta. Sí, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Te tomé esa pregunta, ¿por qué Hugo lo quiso? Fue un auténtico tratado, o sea, se aventó la pregunta y la respuesta diez hojas, ¿no? Bueno, qué bueno, porque aquí parecía que Hugo es abogado de los que perdieron, lo cual es importante también, ¿no? Y si yo hubiera hecho el amparo, Hugo me hubiera servido para dar estos razonamientos técnico-contables, que hay que hacerlos valer en un juicio. Bueno, no todos son razonamientos jurídicos, son cuestiones que puedes ganar con un argumento del contador. Y como lo argumenta Hugo, se fue a la defensa para poder justificar el porqué que los perdieron, ¿no? Estuvo bien porque tu postura fue más de, como que, los dejaron en estado de indefensión. Claro, aquí el problema es que no se defendieron, porque eso que tú dices, Hugo, lo tuvieron que haber alejado en el tribunal. Ya en el amparo no se podría, ¿eh? Tendríamos que dar la vuelta diciendo lo que comentas. No hay proporcionalidad, no hay equidad, me violaron ese derecho porque no me permitieron tal cosa, ¿no? Pero habría que demostrar que no se la permitieron, aunque este no la hizo valer y se la desecharon, ¿no? Oye, Hugo, Alicia, ¿nos puedes comentar también tu pregunta dos? Por favor. ¿Cómo es que la parte actora argumenta dentro de los agravios que los visitadores tuvieron acceso a su domicilio sin previó identificación al inicio de las facultades de comprobación? Indudablemente, es un argumento muy débil, prácticamente señalando que cualquier persona sin ninguna identificación previa de por medio tiene libre acceso a sus instalaciones, solo porque dicen que van del SAR. Incluso no es ni creíble por cuestión de control ni seguridad de la actora, y máximo en estos tiempos de inseguridad en que se vio en el país. Tal dicho es infundado, ya que en la revisión de las actas se señala que el personal se identificó con la persona que atendió la diligencia. Claro, Alicia. O sea, aquí lo que me brinca es, o sea, alejamos eso. Imagínense, Alicia y yo somos el abogado y contador para hacer la demanda. Yo creo que esa ni la ponemos, ¿no? Es que yo creo que mis preguntas fueron más así que casi que de reclamo para el abogado, ¿no? Para mí esos argumentos que estaba poniendo eran muy débiles que cualquiera fácilmente no los podría haber desestimado, como fue en el caso, ¿no? Claro, claro, pero fíjense la postura de Alicia, qué bueno que así lo percibe ella y lo critica. A la de Hugo, Hugo se fue más ortodoxo y dijo, no, no, como si fuera el contador de la empresa, ¿no? Qué bueno es la postura de él. Y Alicia dice, ¿cómo alegas eso, no? Es que Alicia es como que de mi corte, así de, un poco más contundente, más rudo, ¿no? Si hiciéramos un despacho, que luego les platico a mis alumnos, ya cuando terminamos las sesiones, se imaginan un despacho con todos nosotros. Por dar un adjetivo, no quiero decir que así sea para que no me digan, ay, pero fui yo, ¿por qué no me dijo que eso ni es bueno? No, no, no. Se imaginan con la capacidad y la experiencia de Alejandro, combinada con la de Josué. Que se ve que no mato una mosca, pero con una mano, vaya. Ahora, métale la seriedad de Hugo. Métale la rudeza de Alicia, que ella y yo serían los que daríamos la cara, ¿no? Este otro compañero, ¿dónde anda? Bueno, que no está, dígense, precisamente. Lo vato. Ajá. Y así podría dar un adjetivo a cada uno, ¿no? La indignación de Monserrat. La organización para todo lo que hay que hacer, prever, cuidar de ángeles. En fin. La agudeza de, ay, ya apareció Rodrigo, ¿no? Se imaginan, pues, ¿quién nos gana, no? Porque si no es uno, es otro, y cada quien daría un punto totalmente diverso, ¿no? Y aquí está un ejemplo, claro, apenas con los dos primeros, ¿no? Bien, vamos con Miguel. Tienes a la mano tus preguntas, Miguel. Aquí te diría... ¿Qué? ¿Cuál me quieres comentar de las tres? La que guste, se me hacen pareja, vamos a... Están bien, cualquiera sería de utilidad, vaya. Voy a comentar la... La dos, la dos, la número dos, el domicilio para oír y recibir notificaciones, así como la persona que proporcionó la información fuera una persona autorizada para darla. Como sabemos, es muy importante que la autoridad se dirija al último domicilio proporcionado a la autoridad para oír y recibir notificaciones. Entonces, esta opción fue proporcionada por la autoridad, no hay igualdad de derecho, ya que... Mientras la autoridad se puede equivocar en sus procedimientos por sus notificadores, estos... Esta no está mal infundada y continúa con los mismos tiempos. Hoy en día, un buzón tributario y su obligatoriedad no hay problema, pero este caso fue antes de la obligación del buzón. Debido a... Debió dejar evidencia que la persona que recibió la notificación contaba con las facultades de proporcionar información solicitada con base del artículo 137. Se debe notificar, ya que nos menciona que la notificación se debe de entregar con quienes se encuentren en el domicilio o en su defecto con un vecino. Esto es ilegal. Por eso considero que se creó el buzón tributario. Claro, sí, de hecho, precisamente para evitar, porque por ahí se caían muchos juicios, ¿no? La notificación famosa, hijo, se ganaba, yo creo que el 80%, es lo primero que hacíamos. Ya sé que era para efectos, pero siempre le pegábamos a ese, se ganaba y a reponer, ¿no? En lo que nos reorganizábamos para defendernos, ¿no? Pero fíjense que aquí como cada quien agarra un tema y un punto diferente. Por eso pongan atención en cómo algo les hizo sentido, ¿no? Vamos con Monse. La pregunta uno, Monse. Gracias, Miguel. ¿Por qué consideras que la actora perdió el juicio? Mi respuesta fue, por lo manifestado en la página 110 en el primer párrafo donde cito, por el cual se le informó al representante legal que podía acudir a las oficinas de la autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones de la revisión. Y en el caso, no controvirtió dicha notificación, pues por el contrario, en el hecho 5 de su demanda, aceptó que conoció tal acto. Esto basándonos en que una de sus argumentaciones de defensa era, pues que no era válida la notificación, por lo tanto no conocían el acto. Pero en la sentencia, pues no encontré este hecho del punto número 5. Pero si así fue, si ellos en su demanda redactaron incorrectamente esta parte y sí colocaron textualmente el acepto que conoció el acto, pues prácticamente con eso se les vino abajo todos sus fundamentos de forma. Claro. Fíjense, Monse se va a una pregunta, ¿por qué perdió el juicio? Los demás no se preguntaron eso, pero para entender que encontró esa parte donde dicen y hasta la página, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que leyó, igual que todos, que eso era lo importante, porque no pudo haberlo sacado así al vuelo y decir, a ver, me voy a meter una preguntita. ¿Por qué perdió la página tal el hecho, la página 110, el hecho tal? ¿Cómo plantea ella? En este caso se perdió. Bueno, otra vez, si nos hubiéramos juntado todos para hacer el amparo, si hubiera pedido su opinión a cada quien, eso también le serviría para meter un agravio, ¿no? Tendría que buscar dónde está ese punto de quiebre de la mala notificación que es donde descansa todo, porque como dice Monse, pues con eso perdieron. Ya sería como que el tiro de gracias. Si había que buscarle como juzgador dónde le doy la razón a la autoridad, pues ya ni me enredo en los seis tomos que integran el expediente. Me voy a ese punto y le doy su propia vestimenta y con eso tengo más que suficiente para demostrar que no se defendieron bien y se confirma el acto y lo que alega el particular es insuficiente, inoperante y además no lo puede, ¿no? Muy bien, Monse, gracias. Vamos con Rodrigo. Bueno, esta es buena. La uno, este Rodrigo, no la podemos dejar ir. Bien. Bien. En la resolución en contra de la parte actora, Mondelo, ¿los magistrados tenían la instrucción de que saliera en contra de la resolución? La respuesta, si bien es cierto que en la lectura rápida y lo que escuchamos en la sesión de la segunda sección de la Sala Superior, los argumentos de defensa no fueron los mejores, es importante recalcar que el importe de este juicio es muy alto y que si consideramos que los magistrados son propuestos por el Ejecutivo Federal, es viable pensar que la instrucción por parte de mandos altos de la Federación fuera que se ganara este juicio en favor de la Federación, desestimando todo argumento dicho por la parte actora. No les digo que cada quien, y además, tiene razón Rodrigo, porque entonces otra vez me da su argumento y ¿sabes qué? Si tienes razón, porque es pura presunción, Rodrigo, ¿no? Se presume, creemos, por el monto estoy de acuerdo contigo, se me hace muy raro, hay mano negra. O sea, tiene que haber un error en la sentencia, tiene que haber un error, no puede ser tan pulcra como si fuera independiente mental, pensando en que tienes la razón. Si después de leerla veinte veces y buscarla no la encuentro, pues no meto un agravio de lo que tú me estás diciendo. Pero ajo me estás dando la pauta para meter el agravio clave, ¿no? Sí, correcto. Bien. Levanto la mano, Alejandro, dígame. Gracias, gracias por la palabra. Yo considero, y es lo que plasmo en mi pregunta y respuesta número tres, en donde fue un fallo correcto, porque en la exposición de los magistrados se habla que fueron irregularidades desde el dieciséis de febrero de dos mil trece al nueve de noviembre de dos mil quince. También quiero recalcar que se trata de una operación de comercio exterior en donde las importaciones temporales como tal, y viene regulado precisamente en el artículo ciento cuatro al ciento siete, que es el capítulo tercero de las importaciones temporales, esa mercancía nunca retornó a sus países de origen. El monto tan elevado no incluye únicamente el monto de IVA, las multas, actualizaciones, recargos, sino también, como lo señala uno, lo señala el magistrado que tiene la palabra, el monto de la mercancía que ya no pudo ser materialmente ubicada. Y entonces yo considero que ese valor también trae incluido el valor de la mercancía. Mi opinión en esa pregunta y respuesta número tres, considero que también no fue un error por parte del importador. Creo que lo hizo con maña. Gracias. No, pues ya, digo, si les hubiera preguntado, digo, Alejandro, no me ayudes, compadre, pero qué bueno, no, no estábamos para el amparo, ¿eh? Pero fíjate qué bueno que yo les pedía su opinión normal y hasta me diría, Alejandro, que no se hagan, también para yo no engañarme y estar defendiendo, es indefendible. Ah, es como el delincuente, dice, oye, ¿tú le pegaste? Sí. Ah, bueno, pues dime, para ver cómo te defiendo. Pero si digo no le pegó y alejo que no y le busco porque él me jura que no le pegó y me emite un video la fiscalía donde le está pegando. Pues si ya ves, bueno, este, no pensé que me estuvieran grabando. O sea, dime la verdad y sobre la verdad vamos a defender. Sabemos que Luis Inegal, que fue Chanchullo, que tuvo la culpa. Bueno, pues entonces vamos a buscar otro argumento porque si lo centro en la importación temporal que nunca regresó, se convirtió en definitiva, pues por ahí no vamos a ganar nunca. Entonces, qué bueno que lo detectes, Alejandro, ese argumento lo dejo a un lado, ¿no? Sí, si me permite. Sí, sí. Perdón, perdón en la interrupción. Yo también pienso que por eso los argumentos de defensa son únicamente de forma, porque de fondo sabían que tenían esa irregularidad y aunque son montos muy elevados, también creo que luego hay favores excepcionales. Entonces, dijeron, me la juego, no importa. Y esa mercancía se quedó en el país y fue enajenada. Y tuvieron un beneficio también millonario. Entonces, todo puede pasar en este país, desgraciadamente. Sí. Pues ya está, hay en mente dos cosas. Una, que ellos son culpables, que no se dan. Y dos, tipo Rodrigo, que por ahí hubo mano negra, pero al revés. Favores excepcionales. Eso es importante porque en una defensa no puedes desoír esto. Por eso dicen dos cabezas, piensan mejor que uno. Cuando yo tengo un asunto y no lo encuentro, o lo encuentro y lo armo, le digo a un par de amigos abogados, mira, hazme un agravio, nada más, y te pago tanto. Y entonces lo mando a ese amigo, suponiendo, Leobardo. Digo, Leobardo, tengasme un agravio. Pues él lo arma bien, lo lee, y va a hacer lo que están haciendo ustedes. Entonces, fíjate, yo creo que por aquí, digo, vía, te dicen, no lo había visto, o sí, pero con tu forma de razonar, porque no te he intoxicado con mi forma de pensar, entonces me va a aventar una postura de defensa que me puede servir para tratar de configurar, ¿no? Imagínense si te lo mando a 15 abogados. Me darían 15 opiniones diferentes, ¿no? O sea, qué rico sería tener esos datos, que en algunos puedo coincidir, en otros no debatir, pero te van abriendo más la cabeza. Por eso hay que compartir siempre los asuntos. Muchos dicen, no, es que te dieron 400 mil pesos de anticipo. No, pues todo es para mí. No, védate. Y si reparto 100, me dan unos elementos y unas opiniones enormes y tiramos a matar. Otra vez, la pobreza económica y la pobreza intelectual. No, no es que debo la casa, debo el coche, la pensión. No, se sacan sus problemas económicos que no tienen nada que ver con el asunto, ¿no? Profesor, pero además, yo creo que ahí también vale mucho la honestidad del abogado, ¿no? Porque si el fondo realmente está perdido, la forma está muy endeble, ¿no? Como aparenta el asunto. Creo que ya me... ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Rodrigo. Ok.